Se viene, se viene el primer clásico local, temporada 2017-2018, mañana viernes a las 21.30 horas, estaremos todos esperando este momento y por eso estos tres jugadores, el más chiquitito, Brian Isarualde, que está con nosotros, Juan Javier Boyo y también Juan Fumaneri, que seguramente quieren estar charlando con ustedes, con la gente de Foto Azul, donde ya les doy la muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Hola Ariel, buenas tardes. En nombre de todo el equipo, nosotros queremos invitar a toda la gente del Pueblo Azul a mañana, al partido de mañana, que es muy importante para todos. Sabemos que con su apoyo nos va a ir mejor, necesitamos ese empujoncito, el aliento de la gente, así que lo esperamos mañana ahí para que entre todos podamos sacar el partido adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Ariel. El primer clásico para mí, pero ya la gente del Pueblo Azul me hizo sentir lo que significa este partido para todos, así que esperamos el apoyo de todos ustedes, los que puedan ir a la cancha, el apoyo de ellos nos va a servir mucho a nosotros para poder, si Dios quiere, una vez finalizado el partido poder festejar, así que bueno, la verdad que estamos con muchas expectativas, todo el equipo con muchas ganas de que arranque este partido y bueno, los esperamos a todos, los que puedan ir a la cancha y a los que no, si Dios quiere festejar una vez que termine el partido. Hola Ariel, buenas tardes. Yo soy de acá, de Rosario del Tala, yo ya sé cómo es el clásico y nada, estoy muy ansioso por verlo y nada, antes que nada ganar y desearle un muy buen juego a mis compañeros. Sí, Javier, una preguntita, por último, contale a la gente de Foto Azul, al Pueblo Azul, quizás lo están invitando para ir mañana, ¿cómo está el equipo físicamente? Físicamente la verdad que estamos todos muy bien, así que no tenemos más que esperar y dejar todo para mañana, que es un partido más que importante para todos, para nosotros, para la gente, para el Pueblo Azul, como dicen acá, así que bueno, tratar de dejar todo y si Dios quiere, ya no es un triunfo. Juan, para despedir, ¿qué se le puede decir, por último, al Pueblo Azul? ¿Qué se le puede decir? Y que mañana que cada uno ponga su granito de arena, ya sea dentro de la cancha o afuera, que el partido hay que llevarlo como sea. Gracias chicos, mucha suerte para mañana. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Ariel.